Mediante los trabajos de registro y control desarrollados por la Policía Nacional en el municipio de Ocaña, se lograron algunos resultados positivos por parte de la Policía Nacional, entre estas diversas capturas. Fin de semana se realizan cinco capturas, dentro de ellas tres en flagrancia, dos por orden judicial. Dentro de ellas está inclusive la judicialización de algunos ciudadanos mayores de A por hurto en el barrio centro. Los otros lo que tiene que ver por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, esto fue en Aguas Claras, transportada en un vehículo tipo camión 100 bloques de madera, pues se realiza todo el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. Asimismo, por parte del grupo de investigación criminal, se realiza un plan a lo que tiene que ver la incautación de licor, que no cuenta con lo que tiene que ver los requisitos para su venta, como también el tema de Invima y todo lo que tiene que ver el tema de salud para el consumo de lo que tienen que ver los habitantes de este municipio. Se realiza el cierre de cuatro establecimientos abiertos al público, el cual algunos fueron por riña, generaron lesión. Por parte de la institución se mantendrán constantemente los operativos con el ánimo de poder brindar a la población mayor seguridad y tranquilidad en aquellos sectores neurálgicos.